El Consejo y el Parlamento Europeo han alcanzado un acuerdo provisional sobre la identificación electrónica. ¿Por qué tienes que estar preocupado? Vamos a hablar de todo. El Consejo y el Parlamento Europeo han alcanzado un acuerdo provisional sobre la identificación electrónica. ¿Qué significa esto? El reglamento que han revisado constituye un cambio de paradigma sobre la identidad digital en Europa. Ya no es una cuestión ni de los estados, ni siquiera es una cuestión de nuestras decisiones personales. Es algo que se va a llevar a cabo de manera coordinada y en toda la Unión Europea con una identificación y una autentificación electrónica. Esto lo que va a hacer es dar a los ciudadanos una cartera digital en la que se vincularán sus identidades digitales nacionales con certificados de sus otros atributos personales y además podrán así demostrar su identidad y compartir documentos electrónicos. Así, lo que dice es que con esta identidad digital los ciudadanos europeos permitirán y podrán acceder a sus servicios en línea con su identificación digital nacional reconocida en toda Europa sin tener que utilizar métodos de identificación privados ni compartir innecesariamente datos personales. Este control por parte del usuario garantiza que sólo se comparta la información que realmente deba compartirse. Firmas electrónicas, validación de declaraciones electrónicas de atributos, código de carteras y certificados cualificados de autentificación de sitios web. Bien, todo esto suena estupendo, más fácil, más sencillo, una mejor identidad en la que todo el mundo tenemos muy claro cuáles son nuestros elementos identitarios y los llevamos a cabo de una manera europea y no nos requiere transacciones adicionales que es igual que lo de la moneda digital de los bancos centrales. Te lo venden como algo que facilita cuando en realidad lo que hace es entregar todo el control de tu información a las entidades europeas de manera que para cualquier cosa puedan controlarte no solamente en cuanto a identidad sino en cuanto a tus datos financieros en cuanto a tus datos tributarios, en cuanto a tus datos de cruce de datos por ejemplo, de empresa, etcétera, etcétera. Claro, todo esto tiene un objetivo posterior que es ir poco a poco introduciendo también lo que son las calificaciones sociales, lo que ocurre en China, es decir, que te vayan poco a poco calificando en cuanto a tu actividad dependiendo de todos esos datos. Al final nosotros podemos pensar que esto es algo que va a solucionar los problemas a los ciudadanos. Por supuesto, pero también tenemos que darnos cuentas que los estados cuanto más control tienen sobre toda tu información, más control tienen sobre toda tu información. Es decir, que la idea de que darle todavía mayor control a la Unión Europea y que todos los datos se centralicen y se coordinen dentro de una cartera digital es extremadamente peligrosa porque lo que te está haciendo es mucho más dependiente y sobre todo lo que te hace es un cliente rehén. Esto es extremadamente peligroso porque además las intencionalidades de control no están ni siquiera escondidas y eso tenemos que ser conscientes. Por lo tanto, mucho cuidado con esto porque se une a las monedas digitales de los bancos centrales a la hora de intentar impedir la libertad individual y fortalecer el control sobre las personas en todos los aspectos, identidad, información fiscal, información financiera e información general sobre lo que lleva a cabo cada persona, su familia, los miembros de su familia y las personas cercanas. Mucho cuidado con esto, que no te engañen. Gracias por ver el video.